Semillas Fit Do tiene un amplio catálogo de melón amarillo que cubre todo el segmento, desde los trasplantes de invernadero hasta los últimos trasplantes de aire libre. En invernadero comenzamos con la nueva variedad Indurain, que destaca por su sanidad de planta y producción. Continuamos al aire libre con robleo, paraciclo temprano, que destaca por su precocidad y producción. Paraciclo medio soleares y paraciclo tardío cristiano. La principal característica de la gama de melón amarillo de Semillas Fit Do es que mantiene el formato de fruto, tanto interno como externo, a lo largo de todo el ciclo de recolección, llegando al consumidor siempre el mismo formato.